¡Yes! Comenzamos un nuevo miércoles 27 de noviembre. Por favor, se nos fue el año de amor orgánico. ¿Qué significa amor orgánico? El amor que siempre crece, que nunca se detiene, que crece en tu corazón, que crece en todas partes. Psicoespacio, ¿qué tal Psicoespacio? Acá tenemos a una persona que tú conoces muy bien. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, estamos hoy, vamos a hablar de varios temas. Primero y principal, mañana en los Estados Unidos es Día de Gracias. Así que voy a hablar un poquito de la gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es una frecuencia energética, no solamente un sentimiento ni un estado espiritual, que está por abajo del amor incondicional, por abajo de la paz, pero después viene la gratitud. O sea, que cuando uno está en estado de gratitud, en estado de amor, en estado de belleza y en estado de agradecimiento, puede manifestar las cosas más maravillosas del mundo. ¿Por qué? Porque espera que se manifiesten, no, porque ya está agradeciéndolo antes que lleguen. Esa es la idea de la gratitud. La gratitud es, tú debes agradecer antes que te llegue la energía. Cuando quieres manifestar algo, como siempre lo digo, tienes que manifestarlo en primera persona. Yo, en mi caso, Mabel Lian, estoy haciendo un show maravilloso, lleno de luz, que nos va a ayudar a tantas personas, a nosotros que estamos aquí y a todos los que nos ven. Vamos a sanar con nuestra luz, con nuestro amor, con nuestra paz y con toda nuestra gratitud a todos los que nos ven y a todos los que nos van a ver luego cuando se grabe el programa. Así que esta es una forma, aquí, ahora y siempre, esta es una forma de afirmación, es una forma de renovar la energía propia y elevar la energía de la frecuencia energética de la gratitud. Ahora también les quiero contar que todos los jueves hago un servicio de luz totalmente gratuito, como debe ser el servicio de luz, y le envío luz y me concentro con el ser superior, le envío al ser superior de las personas dentro de un grupo que yo tengo en WhatsApp, ¿para qué? Para recodificar sus propias células, para recodificar su propia energía, para conectar con su verdadero ser. Entonces, todos los jueves hago este servicio de luz, se quieren anotar, tengo el link en mi biografía, es algo que realmente lo hago con mucho amor, porque he logrado siempre ayudar a las personas a sanar y a recodificarse como energías de seres divinos que somos. Tenemos el ADN, el 99% de nuestro ADN es igual que un mono, pero tenemos un 1% que es igual al ADN divino. Entonces, en ese ADN divino podemos crear, podemos iluminar, podemos sanar, podemos ayudar, podemos hacer todo lo que nuestro ADN divino puede realizar. Así que les recomiendo que entren a mi grupo, es realmente una belleza hacerlo, y lógicamente también doy cursos de meditación durante el año y de conexión con el ser superior. Voy a seguir con un curso de marca con tu alma, o sea, podemos hacer millones de estrategias, pero si nuestro alma no manifiesta, no irradia la energía que realmente somos, eso que hablamos, eso que decimos está completamente hueco y vacío. Entonces, yo realmente admiro a todas las personas que hacen marca personal, todas las personas que hacen marketing, todos mis amigos marketineros, y acá tengo uno que voy a presentar, pero si no hacemos eso con el corazón abierto, con la inteligencia del corazón, ¿qué es la inteligencia del corazón? El corazón tiene 40.000 neuronas que están conectados directamente al cerebro. El primer impacto de la información llega al corazón. Por eso los niños te dan una solución así, rapidísima, porque a ellos les llega la inteligencia del corazón, el impacto, y entienden qué pasa. ¿Qué pasa con la mente? La mente enjuicia, prejuzga, compara, ¿no es cierto? Y ahí es cuando uno no ve lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque entre la circunstancia externa que nosotros mismos atraímos y creamos, y yo, hay un espacio, y en ese espacio es la interpretación de la circunstancia que nosotros le damos. Y cuando le damos luz a la circunstancia, cuando le damos amor a la circunstancia, cuando le damos humor a la circunstancia, entonces toda nuestra vida se transforma en una energía positiva y una energía vibrante, llena de vida. Y esa es la intención de mi mensaje, esa es la intención de mi programa, y esa es la intención de traer a todos estos invitados tan hermosos aquí. Aquí me están saludando Cecilia, un beso grande. Y a todos los que me están saludando, les agradezco muchísimo. También a mis amigos de Facebook. Pueden bajar este programa luego por Coaching Hub Live, la plataforma de la nueva era del coaching. Y también les quiero contar que en el mes de diciembre me voy a tomar un break, como dicen en inglés, un break, para concentrarme en crear y generar más cursos, dedicarme a dar más servicios a la luz, estar totalmente creativa y luminosa para empezar un 2020 como debe ser. Tenemos, como buena astróloga también, que soy aparte de psicoterapeuta, les quiero contar que en el mes de enero, ya casi diciembre, va a entrar un planeta Júpiter en Capricornio en conjunción, en breve a Saturno y Plutón. Así que todo lo que se establece como energía totalmente estructurada, va a haber una disolución de eso. O sea, las personas que estén en el ego, en simple, van a tener que hacer alianzas con otras personas. Si no lo hacen, si no hay una alianza grupal, si la gente no se agrupa y no ayuda a los demás, como ya empecé yo a hacerlo todos los jueves, lo hago desde siempre, pero me sistematicé en hacerlo todos los jueves. En una campaña de luz, en una campaña de fuerza, de amor, de ayuda al universo, vamos a tener algunas complicaciones. El universo nos va a llevar a que tengamos que hacerlo igual, de otra forma. Rudamente. Entonces, por favor, trabajen muchísimo a partir de diciembre con todo el amor, con toda la fuerza en grupo, ayudándose a iluminar, a escuchar básicamente al otro. Estamos pasando un periodo que estamos tan ocupados en el teléfono que no saludamos, no miramos, no nos vemos, no estamos juntos. Estamos juntos, pero no realmente juntos. Entonces, todo eso va a tener que cambiar. Vamos a empezar a hacer campañas para hacer detox de teléfono un poquito, ¿no es cierto? ¿Les parece bien acá los invitados? De acuerdo, de acuerdo. Me están poniendo que están de acuerdo. Detox de, bueno, yo hace 37 años que soy vegetariana, para ayudar a la ecología, detox para muchísimas cosas que necesitamos hacer, pero lo más importante es para la inteligencia del corazón desarrollarla, crearla y fortalecerla totalmente. Porque sobre la inteligencia del corazón también, que es la primera información que nos llega, podemos ver a los animales. Los animales, por ejemplo, que también tienen la misma inteligencia. Ustedes ven cuando una persona está triste, el animal se te abraza, igual que el niño, igual que el bebé. O sea, esa inteligencia de la integración del ser es la que vamos a desarrollar todo el año 2020, por lo menos yo, y voy a abrir mi corazón a todo lo que se pueda, a integrar todo lo que se pueda, porque el corazón integra, la mente juzga, critica y separa. El corazón integra, te afirma, te envuelve, te abraza. Abraza las sombras, abraza lo que no nos gusta, porque lo que no nos gusta en realidad es una proyección también nuestra. Así que esta es la propuesta que vamos a hacer. Los invito a mi grupo, se pueden unir en miografía hasta el link. Los invito a seguir este show a partir de diciembre y ver todas las posibilidades que voy a compartir, los links de Coaching Hub Live, de todos los shows que se hicieron durante el año, con todos estos invitados fabulosos que tengo, maravillosos y divinos que tengo y que tuve todo el año. Bueno, y ahora sí.